El Pompón Sonidero TV USA Barrandero Barrandero Cumbia 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 Barrandero Damas y compañeros, bienvenidos, bienvenidos hoy, estamos iniciando la voz, bienvenidos, buenas noches, Sacramento California les saluda, bienvenidos, bienvenidos hoy, esta noche todo listo ya, esta noche ya contamos con la presencia, sonido peguarro, los hermanos de Jesús, Santa Cruz del Bosque, la presencia, sonido Joel Cris, la presencia, DJ Cris, y que te saluda, sonido Barrandero, bienvenidos, Barrandero, todo listo ya, Bueno pues buenas noches y compañeros, bienvenidos, bienvenidos hoy a este bonito programa, si señor, esta noche por supuesto, sonidos a toda la venta que nos acompaña, bienvenidos, bienvenidos a este bonito programa, Estamos sin contar Sin faltar la presencia Directamente desde Chicago Linoise DJ Access El plato fuerte de la noche Esta noche tenemos todo listo, todo preparado Bienvenidos, bienvenidos hoy Esta noche por supuesto saludamos a las cámaras de Bobón Sonidero TV Por supuesto saludamos a toda la gente de La Bahía Sonido Génesis Y toda la banda de La Bahía, bienvenidos, bienvenidos hoy Toda mi gente de Sacramento, bienvenidos, bienvenidos a este bonito programa, señor Así que bueno pues, amigos y compañeros, nosotros vamos a dar inicio Vamos a iniciar bailando rico, vamos a iniciar bailando sabrosito Y como no, vamos a iniciar bailando estrenando un tevido sabroso para bailar y gozar esta noche Directamente desde Los Ángeles, California Producciones El Vagabundo, sí señor, la gente de Los Ángeles, California Estrenamos tevido sabroso para mi gente bailadora hoy Damitas y caballeros, ya lo escuchaste, tiene ritmo, tiene sabor, sí señor Así que vámonos a la pista, vamos a bailar sabroso, vamos a bailar rico Porque esta noche vinimos a bailar sabroso, queremos que ustedes lo disfruten Queremos que ustedes bailen, queremos que ustedes vayan bien bailados, bien gozados Vamos a bailar temita sabroso, temita de estreno, producciones El Vagabundo La gente de Los Ángeles, California Vámonos a la pista, bailamos sabrosito como dice Esta noche bailamos las exclusivas de Spike y Cortés La gente de Nueva York Cumbia, cumbia, cumbia Venga bailamos sabrosito como dice Échame colores ingeniero Que bailen esas luces Baila, goza, baila, goza Venga bailamos con ritmo Bailamos con ritmo y sabor como dice Rico Esta noche Producción es el marabundo La gente de Los Ángeles, California Oye que sabor Oye que rica comida Ahí va Para el caballero Águila No es la más sabrosita como dice Allá en las regas rodadas ¿Cómo baila? Venga veloz, abracita como dice Esta noche toda mi gente de Pueblita Alabeño Bienvenidos hoy ¡Cantito! ¡Rico! Oye que rica cumbia Esa noche Mi carnalito Tomás Morales Sonido Black Magic ¡Sale! ¡La, la, la, rambero! El famosísimo Black Magic Toda mi gente de Los Ángeles, señor Y esto se baila Oye que sabor Baila, goza Baila, goza Venga como dice Oye que rica cumbia Oye que sabor Esta noche bailamos las exclusivas Las exclusivas de mi carnalito El Spike Cortés La, la, rambero Sabor Rigo Estás escuchando Bailamos la cumbia con sabor Bailamos la cumbia Un burro de tu raza La cumbia con sabor La cumbia con sabor El sabor de la cumbia 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 Rigo Cumbia Cumbia Esta noche Producción es el vagabundo La gente de Los Ángeles, California ¡Gracias por ver el video! ¡Se va!